En Pucela, en Valladolid, en el estadio, nuevo José Zorrilla, en el partido que cerraba la decimosexta jornada de la Liga BBVA, se veían las caras el Real Valladolid y el Celta de Vigo, en un duelo de necesitados, los dos querían los tres puntos para escapar un poquito de la zona baja, y después de una primera parte en la que vimos poco fútbol, aunque las mejores oportunidades fueron del Celta de Vigo, se acabó llevando la victoria el conjunto local. Ahí vamos a ver una de las primeras del encuentro, con esa salida en falso de Joel, y al final el remate de Mar Valiente, que no supuso demasiados problemas para el guardameta. El Celta de Vigo iba a tener esta gran oportunidad, primero en las botas de Augusto Fernández, después de la asistencia de Rafinha, y vemos al argentino cómo controlaba, y a la media vuelta disparaba afuera por poco. El Valladolid va a ver cómo le anulaban un tanto a Javi Guerra, en el lanzamiento de ese saque de esquina, en la acción de estrategia, balón peinado en el primer palo, pero a pesar de la celebración, esa jugada ya estaba invalidada por falta de Carlos Peña sobre Charles. Así que ese gol no iba a subir al marcador. Charles, que iba a estar muy activo durante todo el partido, iba a ser protagonista, y en esta ocasión, le ganaba en velocidad a Jesús Rueda, y jugaba esa pelota atrás, para el disparo de Nolito, que acababa sacando de esa manera a Diego Mariño. Además se quedaba con la pelota el guardameta del Valladolid, que firmó su mejor actuación en este paradón. Al cabezazo de Charles, de nuevo el brasileño, rectificaba el guardameta cedido por el Villarreal, y conseguía sacar una mano salvadora, para evitar el primer tanto del conjunto gallego. Un partido marcado por la niebla, que se vio durante gran parte del duelo en el nuevo José Zorrilla, y un partido que acabó estando condicionado por esta acción que acabamos de ver. Oscar, dificultaba, molestaba en el lanzamiento del guardameta Charles, que veía la segunda amarilla, y dejaba al Celta con 10 sobre el terreno del juego, y todavía con muchos minutos por disputar. Ahí vemos esa acción, algo polémica, porque Charles ya se había dado la vuelta, pero Juan Ignacio Martínez fue con todo arriba, y le salió bien la jugada. Metió en el terreno de juego a Oscar, y pronto iba a llegar el primer tanto. La pone Patrick Eber, controla a Javi Guerra, que realiza una maniobra fabulosa, y en el 59 iba a conseguir el primer tanto del choque. Después de haber tenido alguna que otra durante el partido, Javi Guerra iba a conseguir transformar una de las más complicadas en una obra de arte. Ahí la baja con el pecho, y el golpeo ajustando la pelota al poste. Que suponía el primer tanto, importantísimo para un Real Valladolid que quería aprovechar, y así lo hizo su superioridad sobre el terreno de juego. En esta acción iba a llegar el segundo del conjunto pucelano, también Javi Guerra, un cabezazo estratosférico. El servicio es de Carlos Peña, y Javi Guerra nos regala uno de los goles de la jornada. De cabeza impulsa ese balón por encima de la figura de Joel, que por mucho que lo intenta no consigue llegar a ese balón. Y ahí vemos como, una vez más repetido, el golazo de Javi Guerra aumentaba la distancia en el marcador y la diferencia entre el Real Valladolid y el Celta de Vigo. Que a pesar de estar con uno menos, iba a tener alguna oportunidad, como este lanzamiento del joven Santi Mina. La asistencia de nuevo de Rafinha, pero bien colocado Diego Mariño, iba a acabar atrapando la pelota. Y en esta acción, Oscar le iba a poner un balón de oro a Javi Guerra. No lo iba a desaprovechar el malagueño para firmar el tercero de su equipo, el tercero en su cuenta particular y redondear una noche maravillosa para él y para el Real Valladolid, que hacía el 3-0 ante el Celta, ante un rival directo por la permanencia y que firmaba una segunda parte antológica. Seguramente una de las mejores medias partes de toda la temporada. Esta iba a ser la última, le iba a tener el Celta para hacer el gol del honor, para recortar las diferencias en el marcador, pero la ha echado fuera Gustavo Cabral al final del partido. Se impuso el Valladolid, Real Valladolid 3, Celta de Vigo 0.